Vimos la película de Fellini el martes pasado, no es de las mejores suyas. Le falta una estructura coherente, da la impresión de que no está absolutamente seguro de lo que quiere decir. Yo siempre he dicho que era básicamente un director técnico. Por supuesto que La Estrada fue una gran película, grande en su uso de energía negativa más que nada. Este estúpido va a hacer que me dé un soponcio. Pues no la escuches. Sí, pero es que me está gritando sus opiniones al oído. Como en Julieta de los Espíritus o en El Satiricón, lo encuentro increíblemente indisciplinado. Esa es la palabra clave, es uno de los directores más indisciplinados. La palabra clave es indisciplinado. Qué imbécil. ¿Por qué estás deprimida? He perdido mi ritmo, he dormido demasiado. ¿Y cómo es posible dormir demasiado? El despertador. ¿Sabes lo desagradable que todo eso me resulta? Lo sé, debido a nuestro problema sexual, ¿verdad? ¿Te parece bien que todos los de la cola se enteren de nuestro régimen de cama? Es como Samuel Beckett. Admiro su técnica, ¿sabes? Pero él no acaba de llenarme. Yo le llenaría a este, pero la cara de bocita. No le hagas caso a alguien. Es que me está salpicando el cogote, me está escupiendo en el cogote al hablar. ¿Sabes una cosa? Eres tan egoísta que si pierdo mi ritmo de sueño, solo piensas en lo que puede afectarte a ti. Alérgico a las mujeres, eso es lo que es. Vaya rollo que le estás soltando. Seguramente se conocieron por un anuncio en alguna revista para intelectuales. Académico de 30 años, desea conocer a mujer interesada en Mozart, James Joyce y sodomía. ¿Qué quieres decir con nuestro problema sexual? Yo creo que soy bastante normal para haber sido criado en Brooklyn. Está bien, lo siento mucho, es mi problema sexual, ¿de acuerdo? Es mi problema sexual. ¿De dónde es eso? No, no lo he leído. Es de una novela de Henry James, ¿verdad? Es la continuación de La Vuelta del Tornillo. La Vuelta del Tornillo. Está bien. Y ahora Marshall McLuhan trata... Y el gachó Lee McAleen. De alta... de alta intensidad, ¿comprendes? Un medio caliente no posiciona la... Lo que yo daría ahora por un orinal bien llenito. Claro que entre la... ¿Qué se hace cuando se encuentra uno en una cola del cine con un tipo como este? Un momento, porque no puedo dar mi opinión. Este es un país libre, ¿no? Sí, claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni de sus obras. No me diga, con que no, ¿eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. Con que sí, ¿eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. He oído lo que decía. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo da usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Amigos míos, si la vida fuese así... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!